Pyeongchang, Corea del Sur, el chino Gouda Jin se impuso en patinaje de velocidad en pista corta para quedarse con el oro e implantar nuevo récord mundial en la prueba realizada dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, el chino detuvo el crono. En 39.584 segundos para batir su propio récord, el cual había impuesto en la fase de cuartos de final que era de 39.800 y con ello mejorar el resultado de Xochitl 2014 en donde se hizo de la plata. Mientras que Corea hizo vibrar a la afición reunida en la arena Gangneung, que espero hasta el final para ver a sus dos representantes pelear por el oro ante el chino. De tal manera que Juan Daéon y Lim Hyoyun se quedaron con la plata y bronce con cronos de 39.854 y 39.919, respectivamente, en esta nota.